Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos aquí a la sección de Pronóstico del Tiempo. Mi nombre es Gabriela y les voy a estar presentando la información de esta noche. Vamos a ver qué nos trae la temperatura actual. Tenemos una humedad del 81%, el cielo despejado con una temperatura de 28 grados centígrados, un viento de 25 kilómetros por hora y presión bastante baja de 1010 milivares. Les recuerdo que el monzón mexicano sigue por el noroeste del país y pues la onda tropical número 14 está entrando por el sureste del país y se desplaza hacia el suroeste. Tenemos a Tampico con mínimas de 29, como de costumbre, Ciudad Mante 28, Ciudad Victoria 28, Matamoros 29, Nuevo Laredo 32, bastante caliente, Sotolamarina con 29, Reynosa con 29, Aldama 27 y por último González Tamaulipas con 28 grados centígrados. No tenemos lluvias y no creo que se presenten para esta madrugada, entonces si lavó o no lavó, todo tranquilo ahí con la ropa que se deje que se oree ahorita que no va a haber lluvias. A ver si vamos a ver para el día siguiente, ¿qué nos espera? Tenemos el amanecer a las 6 con 58 minutos con el cielo despejado y una máxima de 31 y una mínima de 25. Esto ha sido todo por mi parte, recuerden que ponerse bloqueador porque yo ando últimamente bastante bronceada, a lo mejor no se ve por los reflectores, pero hoy me dijeron que nada, media sorullita, no sabía que era eso, pero ahorita ya lo sé. Bloqueador y pues mantenerse hidratados porque el calor sigue bastante fuerte. Gracias por haberme acompañado aquí en la sección de pronóstico del tiempo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos aquí a la sección de pronóstico del tiempo, gracias de aquel lado a mi compañera Anette. Y pues bueno, les comento que seguimos teniendo bastantes precipitaciones. A ver, pónganme la otra placa, por favor, porque si no me pierdo. El monzón mexicano sigue por el noroeste del país con canales de baja presión hacia la mesa central también. Y pues bueno, la onda tropical número 14 sigue desplazándose del sureste del país hacia el suroeste para ver qué condiciones vamos a tener por esas costas. Y pues bueno, tenemos lluvias muy fuertes, intensas para Sonora y fuertes para Chihuahua. Sinaloa, por allá que les faltaba el agua, vamos a tener chubascos nada más, ojalá les llueva por allá. Pues bueno, les comento que el huracán ya ven que ya se nos fue de aquí, entonces ya no vamos a tener problema para las costas de allá de California Sur. Ahora sí vamos a ver las temperaturas que tenemos para la República Mexicana. Tenemos a Tijuana con 28 grados centígrados, Chihuahua 37, mínimas de 22, La Paz 37, mínimas de 26, Mazatlán 33, mínimas de 27, Guadalajara 31, mínima de 17, Ciudad de México con 28, mínima de 13, Oaxaca con 31, mínima de 12 y de este lado tenemos a Monterrey con 40, bastante caliente, pobrecitos. Y pues bueno, allá sí prendan su clima y espero que ya tengan bastantita agua porque va a estar muy caliente. Si así es la temperatura, yo les recuerdo que la sensación real es todavía unos 4 o 5 centígrados más elevado. San Luis Potosí con 32, mínimas de 13, Jalapa 27, mínimas de 16, Puebla 29, mínima de 12 y Campeche pues bastante caliente pero se mantiene ahí, ni sube tanto ni baja nada. Tenemos 33, mínimas de 24. Si van a salir de vacaciones para allá en Veracruz, recuerden que pues bueno, van a estar ciertos chubascos pero no se me espanten y disfruten. Y si van a venir aquí a Aquamar, Miramar, vamos a ver los días siguientes que tenemos con las temperaturas. Tenemos el día jueves parcialmente nublado con 31, mínimas de 25. Viernes probabilidad de lluvia, sábado igual y domingo también. Entonces recuerden que está la cabaña. Si no han estado ahí y está lloviendo, se ve muy bonito y huele muy bien también. O sea, a las personas que les gusta la naturaleza, está ideal para que también tengan una visión diferente. No nada más que vayan cuando está soleado porque las cabañas ahí tienen su ventanita y está a un paso el mar y se ve increíblemente precioso. Entonces tenemos temperaturas de 30 grados como máxima y mínimas de 24 para los siguientes días de la semana. Vamos a ver las condiciones actuales. Tenemos una humedad del 72%, una presión de 1013 milibares, vientos de 22 kilómetros por hora y punto de rocío de 25 grados centígrados. Por eso el calor que tengo ahorita. Y bueno, la presión está bastante normal. Si se me va el aire es porque se supone que voy al gimnasio, pero a veces como que hablo más rápido de lo que respiro. Vamos a ver esas personas que salieron el día de hoy a correr o salieron bastante tempranito. Porque pues... A ver, la siguiente placa ahí en cabina, por favor. Ahora sí, el amanecer lo tuvimos a las 6 con 58 minutos con 27 grados centígrados. El atardecer nos espera a las 20 con 16, casi anochecer con 29 grados centígrados. Y el anochecer con 28. Sí dije atardecer, ¿verdad? Bueno, les recuerdo que por favor tengan bastante precaución con estos cambios de temperatura tan bruscos porque a mí ahorita me duele la garganta y les juro que no es porque haya tomado frío o no. Simplemente que me voy del bochorno, salgo a la calle, entro a mi casa que está el clima, entro al trabajo, entro a mi coche, a la oficina. Entonces tengan bastante precaución si van a dejar su coche bajo el sol, pues bajen los vidrios un poquito si es que está en un lugar bien cuidado para que no se encierre ahí el calor porque trae bastantes consecuencias y a los niños de igual manera. Si van a salir de vacaciones o a playita, olviden usar protector solar porque los rayos UV ahorita están demasiado fuertes y de verdad, aunque no lo crean y digan no pasa nada, sí pasa. Pasa después, ¿verdad? Después vienen las consecuencias. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Gracias por haberme acompañado aquí en la sección de Pronóstico del Tiempo.